El bienestar de la gente depende de que se puedan ejercer los derechos. Todos tenemos un cúmulo de derechos que han sido desconocidos tradicionalmente. No solo el derecho a la vida, que está vulnerado en Colombia. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la familia, el derecho al tiempo libre, en el caso de los niños que es muy comprensible. Esos derechos tienen que ser respetados, no tienen que ser vulnerados. La Procuraduría llega como un escudo protector, como una armadura, que impide que todos aquellos que están especializados en violar los derechos de la gente se encuentren en un muro. Por eso hemos dicho, la Procuraduría nos defiende, la Procuraduría nos protege. Para eso estamos, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, a las mujeres, a los niños, a los pobres, a los indígenas, a los afros, a los campesinos. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, queja, reclamo, por favor, contáctenos. A nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co